Música Mi nombre es Ana Bella Avelar de Rauda. Nací en Cantón Higueral, municipio de San Francisco Morazán. La fecha de nacimiento mía es el 14 de noviembre del 74. Mi infancia la pasé en el monte, corriendo de los militares. Mi niñez no fue agradable, fue de huir cada día, día y noche. No dormíamos aguantando hambre, aguantábamos hambre, aguantábamos frío. Todo por querer sobrevivir. Estaba como unos cuatro años, por ahí sí, cuatro o cinco años cuando inició la guerra, en el cantón donde vivía. De ahí empezamos a... empezaron a llegar los de orden y empezamos a huir. Después quemaron nuestras casas, quemaron granos, quemaron toditos. Quedamos solos con la ropa que andábamos. Porque allí hubo un gran masacre en el cantón que le dije en el río El Jute. Y donde murieron familiares míos, primos, tías, sobrinos, un hermano. Y de allí murieron alrededor de lo que yo sé, unas 35 o 40 personas. Donde pasé mi niñez, bajo de una roca en un río, que el río corría sangre. Se veía rojo, rojo. Después de eso, mataron a mi papá. Y como los niños y ancianos estaban muriendo de hambre, nos... aquí en... en este cantón, en este Hacienda Vieja, había quedado... la gente que vivía en la antigua, había dejado su... su... por la misma guerra habían dejado este... su lugar. Y habían dejado milpas. Entonces ya estaban muriendo de hambre las personas. De allá sacaron este... fue como en el 81. Este... sacaron todas las... las personas mayores, ancianos, niños, para acá. Así fue como nosotros vinimos a dar a esta zona acá. De allá del... vivíamos en la zona 2, ¿verdad? De allá del 100 en tiempo de guerra, vinimos a dar aquí a... a los amates. Aquí fue otro sufrimiento en mi niñez también. Es... allí donde hubo un masacre en el río Zumpul, donde vi cómo se ahogaban las personas. Por cierto, ahí me iba a ahogar yo. Mi hermano menor me... me rescató de... de no ser ahogada, porque el río estaba lo mejor de crecer. Después de eso, fue así, ¿verdad? Siempre... correr y correr y huir día y noche, a veces en una casa, a veces en el monte y así. Ya después, para Carreña, fue cuando sacaron el grupo de gente. Salimos huyendo por todos los cerros de la Cañada, a dar a Zapotala, a dar a Ocotal, donde nos fuimos, este... a tomar la isla y seduce el nombre amarillo. Ya puesto ahí, este... llegaron los militares del destacamento número uno y, este... nos llevaron al cuartel de Chalate. De allí, este... llegó la Cruz Roja y... y nos llevó a un, este... a un refugio, Calle Real. Pasamos unos meses. Ahí empezamos a estudiar. Ya tenía yo como... como diez años. Y ya después, este, decidimos venir a repoblar. Se unieron con otro refugio las personas y, este... decidimos venir a... a repoblar a San José de las Flores. Este municipio ya quedaba abandonado y es muy bonito. Aunque entonces va de Soleramontes, pero... bonito. Entonces, decidimos todas las personas venir a repoblar y con el apoyo de... de las Hermanas de la Asunción, de delegaciones. Veníamos a... o sea, era un apoyo que traía las 26 familias. Así vinimos a repoblar acá a San José de las Flores. Ya después... pero fue tiempo de guerra siempre. Ya después fue otra... otra... otra trayectoria, ¿verdad? De la guerra aquí, el sufrimiento, que... a toda la población la tenían como guerrillera. Y que, este, no podía salir uno porque lo capturaban. Y así, pero siempre la organización que nosotros mantuvimos desde... porque yo me acuerdo de la organización desde que era niña, ¿verdad? De que... andábamos en el monte y llegamos acá. Y uno todo eso se le fue grabando, ¿verdad? Desde niño la organización y así fue creciendo. Y participando. Que a veces uno no era mucho lo que apoyaba, pero uno de niño ahí andaba en todo, ¿verdad? Y así fue como... ya aquí en San José de las Flores siempre, ¿verdad? Empezamos a... las delegaciones empezaron a ayudar con alimentación porque aquí no teníamos que comer nada. íbamos a pie hasta Guarjila, hasta ahí llegaban los camiones. Íbamos todos a traer, este, víveres que nos donaban y ya nos repartían para ir sobreviviendo. Ya después, este, hacíamos, este, milpas comunales. Íbamos a trabajar. Yo desde niña iba a trabajar con la Cuma y así... Casi la mayoría de... que hoy somos mayores, ¿verdad? Y ya después se ha habido la necesidad de que tantas mujeres sin trabajo. Y, este, y había la necesidad, ¿verdad? De proyectos. Empezaron siempre las delegaciones, siempre, ¿verdad? Por eso es un cariño especial que les tenemos a todos ustedes. Porque siempre han estado con nosotros, apoyándolos en las buenas, en las malas. Y, este, y ya empezamos a gestionar, este, a gestionar proyectos. Yo recuerdo cuando, este, las, las primeras gestiones de... que hubo un CBI, donde las mamás, este, había la oportunidad que las mamás llevaran a sus hijos. Donde había una tienda de... La tienda comunal era la tienda de las viudas. Íbamos a comprar chalate a pie. Salíamos de aquí a las cuatro de la mañana. Íbamos a las siete de la mañana a chalate. Ah, pero es una historia grandísima. Pues ya después, y cada vez más, ¿verdad? Iba creciendo los, los proyectos ya. Que esa estrerilla, que, que un, este, un CBI para ayudar a los niños. Este, la panadería. Todos los proyectos de mujeres. Una granja. Ya después yo, este, ya participé en las directivas de mujeres. Y ya, pero que así. Fue una organización muy bonita, que siempre no... Hasta la vez decidimos que no la hemos perdido. Pero siempre, todo con el apoyo de todas las organizaciones de otros países. Ciudades hermanas. Principalmente el apoyo de las hermanas de la Asunción. Que siempre, hermana Tere. Que es lo más valioso y sagrado que tenemos acá. La llegada a la iglesia fue así. Yo recuerdo que fue en la madrugada. En la madrugada llegamos. Caminamos, ¿verdad? Día y noche para llegar allá. Ya llegamos por la mañana. Había, este, la iglesia estaba andando una misa. El sacerdote se salió. Y, este, y entró toda la gente. Como pensaba que todos éramos, este, comunistas, guerrilleros. Entonces, como que le dio temor, ¿verdad? Y salieron. Después, este, que ya pasaron el informe al cuartel de Chalate. Y llegaron dos camionadas de soldados. Donde, este, le dieron opción a las personas. De que, o nos veníamos, que nos habían mandado los guerrilleros. Solo hacer una, como una bulla. Y que, que decidíamos. Si, si regresar al monte. O ir, o sea, que la verdad obligaron a las personas ahí. Hicieron, este, una, una fila de, de hombres aparte. Una de mujeres y niños aparte. Y en cada fila, una ametralladora. Donde, ahí, solo Dios con nosotros, ¿no? Entonces, decidimos, pues, los obligaron. Y, la verdad solo era, no sé cuál era el objetivo, ¿verdad? Si solo llegara, este, o ya era, ya era con fin de hacer una repoblación. Yo más creo que así era. Pero sí, así fue. Después, donde llevaron los hombres en un, en un camión aparte de militares, rodeado de militares. Y las mujeres aparte. Donde los tuvieron en el cuartel de Chalate. Y allí, este, nos cuidaban día y noche hasta para ir al baño. Porque decían que éramos guerrilleros. Y, simplemente, solo éramos personas, ¿verdad? Civiles. Niños, ancianos. Y así fue. Ya después, pues, cuando ya la Cruz Roja, este, decidió llevarlos a un refugio. Porque decían que nosotros, al hacer una bulla, habíamos llegado. Y, y que éramos unos supercivos. Y que, que decidíamos si regresar al monte o, o irnos con la, con la Cruz Roja. Entonces, pensamos que si decidíamos regresar en ese momento, en conflicto, podían hacer un masacre allá afuera. Entonces, a ver qué hubiera pasado con nosotros. Ya, este, decidimos ir al refugio. Pues, fue muy bonito. Como después de andar tanto en el, en el monte de niñas. Y ya estar en un lugar donde nos daban, este, comida buena. Y, y este, y en el, y después de andar aguantando hambre. Nosotros sentíamos bonito. Porque, este, nos daban clases. Era un, era, fue un momento bien lindo. De compartir ahí, todos los que andábamos en el monte. Así fue como, fue la vida ahí. Pero fue poco tiempo, como unos meses fue. Después el retorno para acá, a la repoblación. El retorno acá fue, primero fuimos a, a catedral. Hubo una misa. Y ya después salimos en caravana. Donde venían, este, veníamos acompañados con delegaciones. Pues, eran bastantes buses. Pero, y donde fue difícil la, la regresada. Porque, como este, si habían retenes de soldados. Y en cada reten, detenían, o sea, ahí toda la gente. Y, y no querían dejarla pasar. Y, se bajaban todas las delegaciones, las hermanas de la Asunción. Hablar con ellos. Que, que veníamos a una repoblación. Y, éramos los entes civil. Así fue como, llegamos hasta Chalate. En el cuartel de Chalate otra vez. Y, llegamos a, ya llegando a Guarjila. Se quedaron todos los buses. Porque, como estaba feo. Era como, no era calle. Era como un camino. Ahí quedaron todos los buses atollados. En el pantano ahí. Y, ya de ahí salimos, este, a Guarjila. Con todo en el, la cabeza. En el lomo. A dormir ahí. Ya el siguiente día, salimos a pie para acá. Todo el mundo, veníamos con cajas en la cabeza y todo. Pero, gracias a Dios. Así llegamos acá. Nos recibieron bien. Estaba este, todas las. Los pelotones de la guerrilla. Los iban a encontrar. Y, hubo un fiestón acá. Menos mal que en ese momento, no llegaron los soldados. Los militares. Todo estuvo excelente. Los primeros momentos, llegamos a las casas así como estaban, verdad. Que la mitad se mojaban. Estaban destruidas los bastantes techos de la vivienda. Pero así iniciamos. Pues ya llegando acá, fue la vida diferente. Como le explicaba que, pues sí, que no fue fácil. Porque como, no éramos, éramos personas de la izquierda, va. Todos apoyábamos a la izquierda y los de la derecha nos odiaban. Decíamos que éramos supersivos, guerrilleros. Todos éramos familiares de la guerrilla. Entonces, fue la vida difícil acá. Pero como le repito, la organización y la unidad, como dicen, hace la fuerza. Y ahí fue cuando los uníamos todos, todo mundo. Éramos una sola familia. Capturaban a alguien, ahí íbamos todos. Las hermanas, principalmente la hermana, es la que la hermana Tera enfrentaba siempre a los soldados. Las viviendas fue así, ¿verdad? Empezaron a ayudar a las delegaciones para poder ir comprando viviendas. Porque como ya después, algunas personas antiguas de aquí querían regresar. Y por donde salíamos nosotros. Ya con todos los hogares que eran los hogares de nosotros, estaban destruidos. Y ya se inició que los que podían más empezaron a dar clases. Yo recuerdo muy bien con quienes fui a clases mis primeras veces acá. Los que podían más, ¿verdad? Ya después ya, gracias a Dios, ya fue la gestión que pudieron apoyar para que jóvenes pudieran estudiar y sacar el profesorado para poder iniciar con la clase. Eso era muy bonito. Había una relación entre la gente de repoblación de acá con la guerrilla. Como la mayoría, teníamos familia. Teníamos hermanos, primos. Y todos, aunque no fueran familiares así de sangre, pero todos los queríamos y los apoyábamos como hermanos. Era un convivio bien bonito. Hacían fiestas en la cancha. Bailábamos ahí toda vez con grabadoras en el lomo. Amanecíamos ahí bailando. Bien bonito. Fue esa, esa historia. Fue esa historia. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Ah, no. Eso fue horroroso. De los militares... Eso fue lo más horroroso porque como aquí todo el mundo tenía que cuidarse porque no lo sacaban en la noche. Y no podía salir la población sola afuera, a los trabajos. La demás población estaba pendiente porque no los capturaban y se los llevaban. Ahí sentíamos el apoyo en la iglesia, como a veces en los hogares, como a veces nos respetaban y borbandeaban todos los alrededores de las flores. Entonces nos íbamos. Ahí nos veníamos, ya llenaba la iglesia ahí protegiéndolo. O si no, en otras viviendas. Allí nos hacíamos, las demás familias allí en un solo... Un solo hogar, ¿verdad? Pero... Era una protección que sentíamos ahí. Allá después de los acuerdos de paz fue algo muy diferente. Ya sentía uno más libertad. De poder salir donde uno quería. Sin temor a que podía ser masacrado. Ya después de los acuerdos de paz, ya este era otro pensamiento en un futuro. Porque pensando en el futuro de las familias de uno. En un desarrollo más en la comunidad. En más proyectos. Más trabajo. Porque ya sentía más libre uno. ¿Cuál fue tu trabajo? ¿Cuál fue tu trabajo? Pues yo me involucré en la directiva ya cuando ya, ya algo mayor ya. Ya este... participé ya desde niña a este... sí, como le repito. Pero este... participaba. Pero ya no... como un... Un adulto a que ya piensa diferente. Y yo es de... Se llegó el momento de apoyar y... En todas las... En las directivas de mujeres. Donde participé como... Como ocho años. Solo que en periodos... Diferentes. O sea de... No seguido, ¿verdad? Porque solo podía uno... Puede estar en directiva. Dos periodos. Y después deja otro tiempo. Y luego lo vuelven a elegir. Vuelven a participar. Así como fue como yo. Participé en ocho años. Cuatro años este... La primera vez. Que donde lleve el... Control y administración del... El proyecto de la granja. Donde hicimos gestión de... De granja. Y ya después fue ya... Siempre, ¿verdad? Cada... Cada representante. Cada proyecto tenía una representante. De la directiva. Todos estábamos apoyando... Los proyectos. Pero cada una teníamos... Siempre como es ahora. Pues la motivación de uno es... Es bien linda. Porque uno se siente bien ayudando... Y apoyando a los demás. En la comunidad. A los ancianos. A los proyectos. Viendo porque... Todo se mantenga. Porque el esfuerzo de... Todas las personas que... Dieron su ayuda. Siempre no dejarlas caer. ¿Verdad? Que siempre se mantenga. Que se mantenga. Que se mantenga. Que se mantenga. Este... Un sueldo mínimo. Va de... Cien dólares. Al quince le salía. Porque el mes era entre dos. ¿Cómo se ha convertido en los niños? Acá en el comedor. Este... Cuando vine a trabajar acá. Estaba de... De presidente de las mujeres. Cuando inicié a trabajar acá. Es... La verdad, este... Sí había trabajado anterior, pero un poco de tiempo, estaba embarazada de mi hijo el segundo y poco de tiempo trabajé. Hoy sí tengo como unos 5 años de estar acá. La verdad es bonito, es un convivir entre más, aunque a veces uno se pelea y así pasamos. Pero al ratito ya estamos como los niños, contentos de vuelta. Como les digo, nosotros tratamos cada vez de mantener el proyecto, pero hoy la situación es muy diferente a antes. Ahora cada día todo más caro, las ventas muy pocas. Y la verdad estamos luchando por que se mantenga, pero no está fácil. Porque nosotros tenemos una familia, somos 6 beneficiarios acá. Y tenemos cada uno en su familia y los beneficios que tenemos a veces son demasiado poquitos y a veces nada. Pero aquí estamos siempre con la esperanza de que supera, pero no está fácil. De ahí como no deseáramos que poderla pintar, darle otra atracción, ¿verdad? Porque los mismos clientes lo piden y nos han hecho sugerencias. El cambio fue bárbaro, porque después de no tener, a veces teníamos que comer y a veces no. De ahí así fue el desarrollo que fue teniendo la comunidad. Ya las situaciones de vida para cada familia, muy diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto del proyecto de la familia? ¿Cuál es el proyecto de la familia? Personalmente San José de las Flores me gusta muchísimo. Como aquí casi aquí me crecí. Después de que llegamos acá, de una niñez. Me gusta más porque ya no quisimos regresar a nuestros lugares de origen porque ya después del acuerdo de paz podíamos haber regresado pero ya no lo hicimos porque nos encariñamos y aquí nos sentimos como una familia que aunque no los conocíamos, familias diferentes de distintos lugares pero nos sentimos bien protegidos, un solo hogar y más con el apoyo de todas las ciudades hermanas, las hermanas de la Asunción mucho más quien se va a querer ir de San José de las Flores Gracias por ver el video Gracias por ver el video